Con motivo de la celebración del Día Universal del Niño, la Casa de la Cultura de Cedejín acogió una obra de teatro en forma de cuentacuentos titulada Descubre el título, de la compañía de teatro La Cómica, la cual estaba dirigida por Elvira Pineda. La obra hizo las delicias de los más pequeños, quienes interactuaron con los actores a través de preguntas y juegos. Gracias. Gracias.